Gracias, Vale, excelente viernes. Vamos con el pronóstico meteorológico del día de hoy. Iniciamos con la Sierra Norte, quienes despiertan con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 21 grados centígrados. El cielo con algunas tormentas dispersas a lo largo del día y la velocidad del viento será de 14 kilómetros por hora. La siguiente región es Tehuacán. Aquí despiertan con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 27 grados centígrados. A pesar de que el cielo estará parcialmente nublado, también se pronostican algunas tormentas, así que tomen sus precauciones y la velocidad del viento será de 21 kilómetros por hora. La siguiente región es el Valle de Cerdán. Aquí amanecen con una mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 19 grados centígrados. La velocidad del viento será de 18 kilómetros por hora y también se pronostican algunas tormentas dispersas a lo largo del día. Donde también se pronostican tormentas dispersas es en la Mixteca Poblana. Aquí despiertan con una mínima de 18 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados centígrados. 18 kilómetros por hora será la velocidad del viento. En Puebla capital amanecemos con una mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 25 grados centígrados. 14 kilómetros por hora será la velocidad del viento y también se pronostican algunas tormentas a lo largo del día. Para cerrar con la información meteorológica les cuento que la Conagua informó que la temporada de huracanes inicia el día de mañana 15 de mayo en la cuenca del océano pacífico y será hasta el primero de junio cuando de inicio en el océano atlántico. En ambas cuencas finaliza hasta el 30 de noviembre. Se espera que durante la temporada de ciclones 2021 se desarrollen entre 5 y 7 sistemas que podrían impactar las costas mexicanas. Para el océano atlántico se espera la formación de 15 a 20 sistemas tropicales nombrados y se prevén de 7 a 10 tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categoría 1 y 2 y entre 4 y 5 huracanes categoría 3, 4 y 5. Para el océano pacífico mexicano se prevén entre 15 y 20 sistemas nombrados. Se esperan entre 8 a 11 tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2, además entre 3 y 4 huracanes categoría 3, 4 y 5. Así que ya lo saben, tomen sus precauciones porque ya se aproxima la temporada de huracanes.